Los mexicanos primero lanzó la convocatoria del premio ABC 2019, maestros de los que aprendemos. Vamos justamente, línea telefónica, Paola González Rubio, directora de activación de Mexicanos Primero. Paola, un gusto saludarte. Hola Paco, mucho gusto y buenas noches. A ver, platícanos qué es este premio ABC. Con mucho gusto y gracias por el espacio. El premio ABC es un premio que hemos otorgado por 12 años consecutivos. Este es el doceavo año y lo que buscamos es reconocer a las maestras y maestros que todos los días están transformando la educación en el país. La nota anterior a que entró yo en línea contigo, escuchaba sobre la transformación. Cómo sucede la transformación de la educación y esa transformación sucede en el aula, en la escuela y en la zona escolar. Queremos encontrar esos docentes que están haciendo el cambio, que están transformando día a día la educación para reconocerles. Y el premio ABC es eso, es ese reconocimiento. ¿Cómo inscribirse a este premio? Es un proceso riguroso. Hacemos una evaluación rigurosa. En la página de premioabc.org, los maestros pueden entrar con la categoría con la que quieren participar. Está la categoría de maestro, director, supervisor, asesor técnico pedagógico y equipo. Entonces, en la categoría tú seleccionas y ahí vienen todos los requisitos. Es un proceso que sí requiere que evidencia de que la maestra o el maestro están haciendo una labor transformadora. Tienen que tener un proyecto innovador con el que estén transformando sus comunidades escolares. Y la fecha, perdón, la convocatoria cierra el 30 de abril. Entonces, el tiempo ya es poco. Por eso agradezco mucho tener este espacio porque sé que hay muchos maestros en la República que tal vez no han conocido el premio. Y este es un muy buen espacio para que llegue a ellos. Bueno, recuérdanos, por favor, en dónde puedo ver, bueno, los maestros en dónde pueden ver las bases de este concurso. Sí, en la página del premio es www.premioabc.org. Igualmente, en las redes sociales de mexicanos, primero en Twitter y Facebook podrán encontrar información. 30 de abril es la fecha final. ¿Cuál es el premio, recuérdanos? El premio que entregamos son varios. El estelar es una estancia en el extranjero. Entonces, los ganadores van al extranjero a realizar una estancia sobre estudios que tengan que ver con su desarrollo profesional. Además, les entregamos una computadora personal, una biblioteca digital. Y vienen a la ceremonia a la Ciudad de México con un acompañante a recibir el premio. Perfecto. Pues, Paola, ahí está ya la convocatoria para el premio ABC. Y esperamos que los maestros de los que aprendemos estén dispuestos a participar en esta convocatoria. Te agradezco, Paola. Muchas gracias. Muy buenas noches. A ti, Paco. Buenas noches. Buenas noches. Paola González, directora de Activación de Mexicanos. Primero.